Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concedido. Bienvenidos, queridos amigos, a este curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Bienvenida Mónica, y muchas gracias por tu presencia hoy también. Gracias, Padre Juan María, a vos, un gusto. Bueno, y hoy continuaremos entonces con nuestro curso. Quienes han visto ya los programas saben que primero comenzamos con una historia sagrada del Antiguo Testamento, para luego retomar o tomar temas que tienen que ver con las enseñanzas del Papa Benedicto XVI en su compendio. Y después hablamos de la Santa Misa, aprovechando este documento tan importante, tan sabroso, tan recomendable para su estudio y lectura, que es la instrucción general para el misal romano. Y hoy, en la historia sagrada, veremos la historia del Rey Salomón, el Rey Sabio. Y dice así. David gobernaba el reino de Israel desde Jerusalén, que era su capital, tenía unos cuantos hijos, entre ellos Absalón y Salomón. Absalón se sentía buen mozo y usaba pelo largo como los roqueros, y a él le correspondía heredar el trono de su padre. Pero no estaba dispuesto a esperar la muerte de David para llegar a ser rey. Era muy ambicioso. Se retiró a otra ciudad de Israel, llamada Hebrón, y empezó a hacer política contra su padre. Por fin armó un ejército y comenzó una revolución. David no quería pelear contra su hijo, al cual quería mucho, de manera que Absalón triunfó en la primera atropellada, tomando Jerusalén. Pero la cosa no quedaría así, porque la gente era partidaria de David y la lucha siguió ya muy encarnizada. En la batalla decisiva se impuso el ejército de David y Absalón disparó para esconderse en un monte. Galopaba entre los árboles y la melena les flotaba el viento. Pero en una de esas se le enredó el pelo en unas ramas bajas y espinosas, que eran como ramas de tala. El caballo siguió viaje y Absalón quedó colgando de los pelos, pataleando en el aire. Llegaron los soldados de David y lo mataron ahí mismo, sin pedir órdenes. Cuando David supo que su hijo había muerto, tuvo una pena enorme y compuso unas canciones tristísimas. Ya entrado en años murió David y Salomón fue ungido rey. Una noche en sueños, Dios le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera. Salomón podía pedir lo que quisiera, oro y piedras preciosas, parejeros ganadores, otros reinos, barcos con velas de colores para hacer largos viajes, salud y vida prolongada, triunfos sobre sus enemigos. Pero Salomón no eligió nada de eso. Después de pensarlo bien, pidió lo siguiente, sabiduría y prudencia para gobernar bien su reino. A Dios le gustó el pedido de Salomón y de Llapa le prometió salud, éxitos y riquezas. Salomón fue un gran monarca. Sus súbditos estaban encantados con él y venía gente de todas partes para escuchar su palabra. Entre esa gente vino la reina de Saba, que era muy linda y le trajo muchos regalos. Una mañana estaba Salomón sentado en su tribunal resolviendo los pleitos de sus súbditos. En eso llegan dos mujeres llorando como locas, con los pelos revueltos y arañada la cara porque se habían andado peleando. Traían con ellas dos chiquitos de meses, uno vivo y otro muerto. La pelea era porque las dos juraban que el chico vivo era el de ella y el muerto de la otra. La cosa no parecía fácil de aclarar, ya que en esa época no se tomaban las impresiones plantales a los recién nacidos, ni se sabía que era eso. Salomón pensó un rato y mandó que viniera un vigilante. Enseguida le ordenó que agarrara al chico vivo y lo partiera por la mitad con su machete, dándole medio chico a cada mujer. A una la solución le pareció buena, pero la otra salió desesperada. No haga eso, agente, pegó el grito. Prefiero entregar mi hijo a una mentirosa antes que verlo morir. Salomón dijo entonces al policía, pare la mano. Y enseguida dispuso, que le den el chico entero a esta mujer porque está clarito que es su madre. Y todos quedaron admirados por la inteligencia de Salomón. Entre las grandes obras realizadas por Salomón, la principal fue construir el templo de Jerusalén. Hasta entonces, el arca de la alianza estaba en una carpa nomás, que era una carpa paqueta y bien arregladita, pero carpa al fin. Salomón decidió que ya era hora de levantar un templo para colocarla allí. Un templo lo más magnífico que pudiera hacerse, pues aunque ninguna obra de la mano del hombre es digna de Dios, a Dios hay que darle lo mejor. Por eso las iglesias han de ser ricas y bellas. Así lo entendió Salomón cuando alzó el templo de Jerusalén. Jerusalén contrató un arquitecto excelente que se llamaba Irma. Las paredes fueron de piedra, las puertas de bronce y las maderas utilizadas de árboles finísimos como la caoba, el sándalo, el abeto y el cedro del Líbano. En las proximidades del lugar donde estaría el arca, todo fue recubierto de oro y de oro eran los clavos empleados en la obra. Se trajo mármol para los pisos y los techos se decoraron con figuras en relieve. Hubo altares para los sacrificios y fuentes para las purificaciones. Pero el lugar más importante del templo fue el Sancta Santorum, destinado al arca de la alianza donde habitaría Dios. Un velo de tela riquísima separaba este recinto del resto del templo. Dios, sin embargo, no estaba en el Sancta Santorum del mismo modo que está en el sagrario de nuestras iglesias, donde se haya real y verdaderamente presente. Si Salomón, pese a eso, adornó aquel sitio con tal gusto y tales materiales, podemos imaginarnos cómo se deben decorar los sagrarios, qué nobles elementos hay que emplear en ellos y por qué deben ocupar en las iglesias el sitio de preferencia. Cuando el templo estuvo listo, se realizó una brillante ceremonia y el arca de la alianza fue trasladada hasta su nuevo emplazamiento. Después, Salomón hizo construir su propio palacio, que también era muy lujoso, pero no tanto. Entonces, el objetivo de este encuentro es destacar que Dios está verdaderamente presente en el sagrario de las iglesias, enseñando que, al pasar frente a Él, debe hacerse con cuidado una genuflexión, hincando en tierra la rodilla derecha. Muy bien, es una buena enseñanza para los chicos y es muy importante que también padres, catequistas y nosotros, los sacerdotes, vivamos la bendita costumbre de saludar a Jesús en el sagrario, de ir a visitarlo. Así como un buen hijo visita a su padre, visita a su madre, visita a sus seres queridos, es lógico que también nosotros visitemos a Jesús. Por eso, chicos, por eso, padres y catequistas, por eso, también nosotros, los sacerdotes, vamos a organizar nuestro día para que ningún día falte la visita a su décimo, para que todos los días hagamos el esfuerzo de ir a visitar, aunque sea un ratito, a Jesús en las iglesias, a visitarlo a Jesús que nos espera en el sagrario, que así sea. Y vamos ahora a ver las verdades del compendio, las números 455 a 465, vamos a hablar del cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar padre y madre. Ustedes saben que este cuarto mandamiento, como lo dice, de lo que se trata es de honrar y respetar a nuestros padres, pero también a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Dios, remontémonos al principio, ha querido instituir a la familia y le ha dotado de una constitución fundamental. En Cristo la familia se convierte, además, en iglesia doméstica, porque es una comunidad de fe, de esperanza, de amor. Por eso es tan importante que la familia, en célula original de la sociedad, sea protegida, sea cuidada. La autoridad pública tiene que tener un especial cuidado de proteger la familia, porque si la familia es sana, si la familia es buena, si la familia está asentada sobre los verdaderos valores, tendremos una sociedad buena, sana y asentada en buenos valores. Si la familia va degenerando, en el sentido que se va metiendo el egoísmo, o se van implantando también otros modelos de familia. Familia es la unión entre un hombre y una mujer, que forman una comunidad de vida y amor, en la cual se manifiestan su amor y su entrega, abierto a la vida, abierto a la vida para recibir los hijos que Dios les da y así educarlos. Y esa familia también procurará ser, como dijimos, una iglesia doméstica, procurará conocer la palabra de Dios. Y si no ha tenido el privilegio, si no ha tenido el don de conocer a Dios, por lo menos tendrá que vivir esa enseñanza que tiene en su corazón cada uno, que es la ley natural por la que procurará buscar el bien y evitar el mal. Entonces, te pido, Mónica, la sociedad tiene el deber de sostener y considerar el matrimonio y la familia. Por eso, los poderes públicos... Los poderes públicos deben respetar, proteger y favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, la moral pública, los derechos de los padres y el bienestar doméstico. Porque la familia, el matrimonio, no es lo que diga el Congreso de la Nación, o la Corte Suprema, o los tribunales. La familia, el matrimonio, tiene una naturaleza propia, que le ha dado Dios lo que tienen que ser los poderes públicos, es justamente tutelar lo que tienen que ser los poderes públicos, es respetar y fomentar que esa naturaleza propia del matrimonio y de la familia realmente sea el modelo que es lo que Dios ha querido para los hombres. Obviamente, al hablar del cuarto mandamiento, estamos hablando de que los hijos deben respetar a sus padres. Los hijos deben respeto, reconocimiento, docilidad, obediencia, y así van contribuyendo, junto con sus hermanos, a esa vivencia en familia que tiene que ser un ámbito realmente en el cual se crezca personal, individualmente, familiarmente. En caso de que los padres ya vayan creciendo y vayan a necesitar una especial ayuda porque están enfermos o porque son mayores, lógicamente los hijos se ocuparán, se ocuparán de sus padres, se ocuparán con amor, aunque muchas veces no es fácil para los hijos ocuparse de sus padres, pero como buenos hijos tienen que asumir esto con responsabilidad y con amor. Lo que es una pena a veces es que, no sé, que los padres porque están enfermos, en fin, sean quizás dejados de lugar, dejados olvidados, o incluso quizás llevados a algún lugar en un geriátrico, que algunos son el modo, la manera mejor de poder atenderlos, porque pueden estar enfermos, porque pueden estar una mano de obra muy calificada, y ahí hay enfermeras, pero lo que no puede ser es que los dejen tirados en un lugar, olvidándose de ellos, ¿no? Eso es un pecado realmente muy grave. Bien, Mónica, los padres son... Los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios y proveer en cuanto sea posible a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada y ayudándoles con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. A mí me gusta recordar que los hijos son para los padres uno de los tesoros que Dios les ha dado, uno de los talentos, ¿no? Y que el día de mañana Dios, cuando llame a los padres a su presencia, pedirá cuenta y dice, bueno, tantos talentos te he dado, tantos hijos te he dado. Bueno, ¿qué hiciste con estos hijos que yo te he dado? Porque tampoco nos olvidemos que los hijos son, en primer lugar, hijos de Dios y después hijos de los padres. Es como si Dios hubiese pedido a los padres que sean administrador, por decirlo de alguna manera, de aquellas criaturas. Por eso el negocio más importante para los padres tiene que ser la formación, la educación, el amor que le dan a sus hijos. Muy bien, Mónica, sigamos avanzando. En especial tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. Desde el comienzo, desde chiquitos y conforme van creciendo, acompañados en esa formación. Los padres educan a sus hijos en la fe cristiana principalmente con el ejemplo, la oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la Iglesia. Los vínculos familiares no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús, amándolo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es difícil que en algún momento haya algo que choque, ¿no?, entre el amor a Dios y el amor a los padres. En general, justamente, los hijos, porque aman a sus padres, aman a Dios, pero si remotamente, por ejemplo, llegara el caso de que los padres mandaran a sus hijos a obrar contra la voluntad de Dios o contra la ley de Dios, si los padres, por ejemplo, exigieran a que sus hijos se robaran, mintieran, bueno, evidentemente, en ese caso, el amor a Dios está antes y esos hijos tendrán que desobedecer a sus padres para obedecer a Dios porque lo que mandan sus padres no es acorde, digamos, a la verdad, al bien. Entonces, también los padres deben favorecer la vocación de los hijos. O sea, los hijos tendrán un llamado en lo profesional, también en lo espiritual, en lo afectivo. Bueno, los padres no tendrán que hacer su propia novela y tratar de hacer que el hijo haga lo que él quiere. Los padres no pueden proyectarse en los hijos. Los padres tienen que educar a los hijos y luego ya dejarlos a volar para que ellos vayan tomando su decisión según el querer de Dios. Muy bien, también hemos dicho que este mandamiento tiene que ver con la autoridad en general, o sea, la obligación de los padres de los hijos para con sus padres, de los padres para con sus hijos, después la relación de los ciudadanos para con la autoridad y la relación de la autoridad para con los ciudadanos. Evidentemente, la autoridad tiene que buscar siempre el bien común y los ciudadanos tienen que obedecer las leyes que justamente respetan el bien común. Así como un hijo no debería obedecer a su padre si lo manda a pecar, un ciudadano si lo manda a cometer un delito tendrá que por lo menos negar porque su conciencia le lleva a decir, bueno, yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, que en un hospital se obligue a todos los médicos a realizar abortos si trabajan en ese hospital. Evidentemente esa ley un médico no la puede respetar porque va directamente contra la ley de Dios. Bueno, ¿quieren si están sometidos, Mónica, a las autoridades? Deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. O sea que ser un buen cristiano supone también la obligación de ser un buen ciudadano. El ciudadano no debe en conciencia, lo decíamos, obedecer cuando esa prescripción se oponga a la ley moral porque antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y vamos a pasar ahora al consejo de Mónica, ese consejo oportuno para los padres y padrinos. Padres y catequistas. Es una reflexión que tenía ganas de compartir con ustedes. Ustedes saben que yo crezco con ustedes, los catequistas crecemos con los catequizandos. Es un camino de ida y vuelta, una calle de doble mano. Y estaba pensando en esta frase, creemos y por eso hablamos, que nos dice San Pablo. Porque creemos casualmente, cuando escuchamos la palabra de Dios, muchas veces vamos a sentir que Dios nos está hablando directo al corazón de cada uno de nosotros. Pasemos a la segunda plaquita. Pero a veces también, porque creemos y porque somos seres humanos, puede ser que tengamos un pequeño sismo interior, ¿no? Y que sintamos, que nos planteemos de pronto algo que puede pasar como que no, nunca va a pasar al principio de la tarea catequística. Con el tiempo sucede que a veces nos planteamos si estamos creyendo realmente en lo que estamos anunciando. Y es más, si lo estamos viviendo de verdad. Entonces, acá hay dos temas. Esto puede, si esto sucede, a vos catequistas te digo, no te preocupes, porque es normal, es natural que nos suceda. Y ¿sabés qué? Esto nos sirve para impulsarnos a seguir algo que siempre dijimos desde que empezó el programa, a formarnos en forma permanente. Seguí leyendo, seguí formándote, pero incrementá tus ratos de oración. La razón o alimentar el intelecto es muy importante, pero no sé si casi no es más importante la oración. Padre Juan María, ¿eso lo podrás decir vos? Sí, sobre todo, como vos decís, esos momentos que puede haber un poco de aridez interior, que a veces lo permite Dios, no necesariamente tiene que ser una cuestión de dejadez o de tibieza. A veces Dios, a las almas santas, permite que de pronto entren en momentos en que todo se hace más difícil. Entonces, aunque uno no tiene ganas de rezar, aunque uno no tiene ganas de estudiar, bueno, es el momento de hacer las cosas por verdadero amor, con espíritu de sacrificio. Y bueno, ya Dios después eso lo premiará. Y evidentemente, como vos decís, Mónica, en esos momentos la oración es más importante que nunca. Sí, sobre todo, y termino, para moderar también cualquier sesguito de falso orgullo, o de vanidad que a veces podemos tener, porque somos seres humanos y podemos pecar de eso. Frente a los catequizandos no somos más, estamos con ellos, a la par, a los ojos de Dios somos iguales. Muy bien. Y vamos a aprovechar entonces la enseñanza de este documento que nos habla sobre la misa. Estamos hablando, si ustedes nos vieron en otros programas, en el último, de las funciones del pueblo de Dios. Y hoy hablaremos o continuaremos hablando sobre cómo es la participación de los fieles. Sabemos que la participación de los fieles en la misa tiene que ser una participación activa. Pero esa participación activa de los fieles no necesariamente pasa por realizar alguna función que tiene que ver directamente con la ayuda al sacerdote. Ahora estamos viendo otras funciones, efectivamente vamos a hablar del acólito, vamos a hablar del lector, etc. Pero todos los fieles tienen que participar activamente de la misa, poniendo en consonancia el corazón con lo que reza la boca. Por eso es que es importante que todos los fieles tengan la bendita costumbre de llevar a la oración, por ejemplo, los textos de la misa, llevar a la oración, ¿qué es la misa? Todo lo que sean lecturas espirituales sobre la misa, ayuda mucho a poder justamente tener una participación más activa. Yo elegí este texto de la instrucción del misal romano, leyendo al Papa Juan Pablo II, en un documento sobre la Eucaristía, que recomendaba que en todas las parroquias se estudiara este texto para justamente conocer mejor la misa. Y conociendo mejor la misa, uno puede amar más la misa. Pero concretamente, Mónica, ¿qué dice ahora la instrucción? En la celebración de la misa, los fieles forman la Nación Santa, el pueblo adquirido por Dios y el sacerdocio real, para dar gracias a Dios y ofrecer, no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, la víctima inmaculada, y aprender a ofrecerse a sí mismos. Vieron que el sacerdote dice, bueno, porque es el sacrificio mío y vuestro, o mío y de ustedes, porque justamente también los fieles participan, participan en el sacrificio eucarístico, en el sacrificio de la cruz. Procuren, por tanto, manifestar eso por medio de un profundo sentido religioso y por la caridad hacia los hermanos que participan en la misma celebración. Eviten, pues, toda apariencia de singularidad o división, teniendo presente que tienen un único Padre en el cielo y, por tanto, son todos hermanos entre sí. Formen un solo cuerpo, escuchando la palabra de Dios, tomando parte en las oraciones, en el canto, y principalmente en la común ofrenda del sacrificio y en la común participación en la misa del Señor. Esta unidad se manifiesta perfectamente cuando los fieles observan comunitariamente los mismos gestos y posturas. También se recomienda a los que asisten a misa, a los fieles en la parroquia, de no rehusar servir con alegría al pueblo de Dios cuando se les pida que desempeñen alguna actividad, alguna en la celebración, algún ministerio, alguna función. Bueno, y ahora vamos a ver algunos ministerios peculiares y continuaremos en el próximo programa. Vamos a hablar primero ahora del acólito. Mónica, el acólito... Es instituido para el servicio del altar y para ayudar al sacerdote y al diácono. ¿Qué más? A él le corresponde especialmente preparar el altar y los vasos sagrados y, si fuera necesario, distribuir a los fieles la eucaristía de la que es ministro extraordinario. En el ministerio del altar, el acólito tiene sus partes propias que debe ejercer. Muy bien. Un lector instituido es aquel justamente que se le ha instituido en aquel oficio para proclamar la lectura, la primera y la segunda, o el salmo, pero no el evangelio que siempre lee el sacerdote o el diácono. Puede también decir intenciones de elevación universal y, en ausencia del salmista, proclamar el salmo responsorial. En la celebración eucarística, el lector tiene un ministerio propio que sólo él debe ejercer. ¿Y otras funciones, Mónica? En ausencia de un acólito instituido, pueden servir en el altar y asistir al sacerdote y al diácono ministros laicos que pueden llevar la cruz, las delas, el inciensario, el pan y el vino. Muy bien. El agua y también distribuir la Sagrada Comunión como ministros extraordinarios. En ausencia de un lector instituido, se puede encomendar la proclamación de la lectura a algunos laicos que realmente sean aptos y estén diligentemente preparados para desempeñar este ministerio, de manera que los fieles, al escuchar las lecturas, conciban en su corazón un amor suave y vivo con la Sagrada Escritura. Bueno, entonces, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que les haya sido útil el conocimiento de estos temas. Yo realmente, al prepararlo, me da mucha alegría y creo que, efectivamente, estos temas ayudan a los padres, ayudan a los catequistas. Estos programas son un poco rápidos, pero que, creo, son un incentivo para que después ustedes aprovechen, ¿no? El compendio, el catecismo, la Biblia, leemos un resumen adecuado para los chicos, pero tomar la Biblia y leerla en vivo y en directo, tomar la instrucción para el ministerio romano y algunos otros libros sobre la misa y así empaparse, padres y catequistas, para después enseñar esto a los chicos, enseñarlos en la teoría y ayudarlos a vivirlo. Muchas gracias por su presencia. Entonces, mediante la semana que viene, continuamos con nuestro curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la iglesia, el Papa y el catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de Primera Comunión. El Papa Juan Pablo II. Gracias por ver el video.